Una de las gran novedades de este NAM 2023 y que más le llamó la atención a la gente es la guitarra que podés ver en este vídeo, la Boden Meloria de Strandberg. Es una guitarra de viajes y una guitarra súper liviana, fácil de transportar a cualquier lado, plegable, es la verdad increíble. No la diseñó solamente Strandberg, sino que lo hizo en conjunto con un ciclista retirado o pseudo retirado, sí, porque hoy en día es el capitán del equipo de ciclismo de Suecia. ¿Qué tiene de especial esta guitarra? Bueno, a esta persona, que ya había tenido varias guitarras de viaje, le terminaban fallando o no la rendían del todo bien, así que recurrió a ahora a Strandberg para hacer una guitarra de viaje que sea completamente infalible y que suene como todos los instrumentos de Strandberg, más que increíble. Algo que a toda la gente le llamó mucho la atención durante este NAM 2023 es que esta guitarra no solamente se toca muy fácil, es súper cómoda como una muy buena guitarra eléctrica normal, sino que también resuena de una forma que es llamativa. Para el que conoce los instrumentos de Strandberg sabe que resuenan increíble, te da la impresión que es una guitarra de 5.000 dólares o más con las mejores o las maderas más caras. Así que así de bien también resuena esta Boden Meloria. ¿Qué tiene? Bueno, tiene cosas muy en común con las guitarras clásicas de viaje. Si la podés plegar, la podés desarmar y volver a ensamblar con total facilidad. Es súper pero súper liviana. Hasta el micrófono que utiliza, que es un Lace Aluminatone, es súper liviano. Casi no pesa nada, con lo cual esto todavía baja más la masa y el peso del instrumento. Como ya te dije, lo podés desarmar, lo podés plegar. ¿Qué tiene? Digamos que no es tan simpático el precio. No lo podés comprar. Esto es un instrumento exclusivo. Obviamente va a haber una tirada de producción que sí vas a poder adquirir a través de nosotros claramente y va a ser mucho más accesible. ¿Por qué esta guitarra no es accesible? Bueno, el cuerpo está hecho de un material compuesto que es el típico que se usa en muchas de las bicicletas de competición más caras de todo el mundo. Así que eso le sube muchísimo el costo. Toda la parte externa, el cuerpo no cuerpo, digamos, la parte que vos parece que es metálica, bueno, no, está hecha de titanio, lo cual sube todavía más los costos. Obviamente el modelo de producción va a abaratar costos, va a seguir sonando increíble, pero va a ser mucho más accesible a la gente. Así que ya sabés, si buscas una guitarra de viaje súper compacta que no pese nada y que suene increíble, la Meloria o Boden Meloria de Strandberg es ideal. Podés informarte más al respecto en la página oficial de Strandberg o con nosotros, Gear Haven y GH System, que somos los distribuidores oficiales de dicha marca en Argentina.